Las escuelas municipales de Alaurín, el grande de baloncesto, fútbol, tenis y pádel, celebraron la semana pasada su fin de curso. Los alumnos y alumnas pasaron una jornada de deporte y convivencia junto con sus monitores y recibieron medallas por su participación en cada una de estas escuelas. El Teatro Municipal Antonio Gala acoge el pasado viernes el acto de graduación de los alumnos y alumnas de bachillerato y ciclos formativos del Instituto Antonio Gala, en el que no faltaron las actuaciones, los vídeos y, sobre todo, muchos momentos de alegría. La Asociación Unsi por la Vida celebró el pasado viernes su quinto aniversario. Por la mañana realizaron una ruta por la senda litoral y por la tarde llevaron a cabo una jornada de puertas abiertas en su sede con diferentes actividades. El sábado tuvo lugar en la sede de la Asociación Asfalt un recital flamenco a cargo del cantador Miguel de Tena, acompañado por patrocinio Hijo a la Guitarra. Arte con Arte es el nombre del espectáculo que la Asociación El Laurel representó ayer en dos pases en el Teatro Municipal Antonio Gala. Diferentes temas en playback fueron representados y cuyo aje central fue el flamenco. En esta ocasión, además, fue homenaje a un compañero, Miguel Molina. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es lunes 3 de junio. Comenzamos contándoles que las escuelas municipales de baloncesto, fútbol, tenis y pádel pusieron el pasado viernes fin al actual curso, un curso que se cierra con un balance muy positivo en todas estas disciplinas deportivas y que alumnos, alumnas, padres y monitores celebraron con jornadas de entrega de premios, deporte y convivencia. Alaurín el Grande es un municipio donde el fomento del deporte es algo muy importante. Prueba de ello es la buena salud de la que gozan las numerosas escuelas deportivas de la localidad. Cuatro de ellas, baloncesto, fútbol, tenis y pádel cerraron el pasado viernes el curso actual con una valoración muy positiva por parte de sus responsables. También desde el ayuntamiento se quiso poner en valor el trabajo de estas escuelas. La temporada en las tres escuelas ha finalizado con total normalidad, no podemos destacar ningún tipo de incidencia y además podemos calificar de notable todas las actuaciones de los diferentes equipos en sus respectivas competiciones. También queremos felicitar desde el área de deporte a todos los alumnos y alumnas que han estado inscritos este año en las escuelas municipales de deporte por su participación, por la asistencia a clases y también porque ellos mismos han mejorado su nivel de juego. Y queremos también animarlos a que el año que viene vuelvan a matricularse, a inscribirse en las escuelas municipales deportivas y sigan practicando su deporte favorito. En el pabellón del polideportivo se reunieron los 113 alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Baloncesto para jugar unos partidos de 3 contra 3 y cerrar así el curso con lo que más les gusta hacer, jugar a su deporte favorito. Es muy divertido y el compañerismo es muy bueno. Me gusta el baloncesto porque es un deporte en equipo y puedo relacionarme con compañeros y también porque el deporte es bueno para la salud y paso de estar en mi casa viendo la tele, pues vengo aquí una hora y media a entrenar con mis compañeros. Tras los partidillos se entregó a cada alumno una medalla en recuerdo del curso que se cerraba. El coordinador de la Escuela, Curro Canca, valoró positivamente el trabajo de los alumnos de todas las categorías, sobre todo los de infantil, que se encuentran disputando los play-offs. El Primero Ibasque creo que ha hecho una temporada excelente en cuanto a juego y en cuanto sobre todo a asistencia porque no era una competición al uso, una competición en la que se valoraba la participación y creo que hemos cumplido con creces. El resto de equipo ha estado compitiendo en la categoría, sobre todo en categoría oro y creo que eso nos da que el nivel que tenemos es bueno, pero nos ha faltado un poco para llegar a los puestos de arriba y poder aspirar a un poquito más. Sobre todo, como digo, satisfecho con el número de alumnos que tenemos. Tenemos a 120 alumnos en la Escuela de Baloncesto que va creciendo año tras año. Esperemos que el año que viene todavía seamos más. Lo que más nos gusta es tener sobre todo a la gente joven disfrutando del deporte, del baloncesto. Por su parte, los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol, que esta temporada ha contado con 260 jugadores, también obtuvieron sus trofeos de fin de curso. Un reconocimiento al buen hacer de estos niños y jóvenes durante la temporada, sobre todo trabajando en valores. Pues la verdad que bien, de los 14 equipos que han participado en las diferentes competiciones, pues la verdad que estamos muy contentos con el rendimiento de todos. La verdad que los niños, nosotros apostamos por que tengan buen comportamiento, que crezcan en valores y la verdad que estos objetivos se cumplen año tras año. Estos jóvenes deportistas disfrutaron mucho de su despedida de la temporada, igual que han disfrutado de cada partido y cada entrenamiento de su deporte favorito. Pues nos ha ido muy bien, bastante bien. Hemos empezado con muchos partidos, ganamos, perdemos y es para disfrutar. Me gusta el fútbol porque lo llevo en la sangre desde chico y me gusta mucho. Yo llevo desde que tenía 7 o 8 años y juego fútbol porque me gusta mucho el deporte, corro, me gusta correr, me gusta hacer deporte y dejo ir al fútbol porque es el deporte que más me traía. Por último, las pistas de tenis del polideportivo acogían la despedida del curso de las escuelas de tenis y pádel, dos escuelas de gran éxito en la localidad. La de tenis ha contado este curso con 192 alumnos participando en las distintas competiciones propuestas. Y la valoración que te hago es súper positiva porque, por ejemplo, la Liga Mater vamos a subir de categoría, esto es como si fuera el fútbol, en tercera división vamos a subir a segunda y después la Liga Provincial hemos quedado en la mitad de la tabla, que también está bastante bien. El torneo este de fin de curso pues ha habido, todo el mundo ha participado, o sea, alta participación y la Liga Local pues ha habido unos 60 participantes que han estado jugando durante toda la temporada, o sea que aquí partidos de tenis todos los días. Yo empecé el año pasado. ¿Por qué te gusta el tenis? Pues es que yo empecé con mi prima a verla y empecé a jugar porque el maestro me dijo y me gustó y empecé a jugar y me gustó mucho. Bueno, pues es que yo de mayor quiero ser tenista, me gustaría, yo me llamaría difícilmente y me gustaría ser como el antes de Sanseficario y pues por eso mismo, es que mi objetivo es el tenis. Por su parte la Escuela Municipal de Padel ha aumentado su número de alumnos por tercer año consecutivo, llegando en esta temporada a los 172 jugadores. El balance de la temporada la verdad que ha sido muy bueno, aparte de la cantidad de alumnos que hemos llegado a alcanzar, pues hemos creado una liga local por primer año, que se ha desarrollado a lo largo de todo el curso, han ido jugando partidos todos los alumnos y gente que no era alumno también para el pueblo y se han ido rotando, han ido hasta llegar a los play-offs y el ganador y la liga y ya está. Y después el torneo de fin de curso que hemos realizado este último mes y la verdad que todo perfecto. Bueno, pues lo primero, hacer deporte que es lo más importante, pero sobre todo aprender en sí el pádel, porque antes cuando jugaba solo le daba la bola sin saber y ahora te enseñan a golpear, a sacar el cristal y muy divertido, después conoces mucha gente, te integran mucho más en el pueblo, súper interesante. Pasarlo bien con mis amigos, hacer amigos nuevos y si puede ser, ganar algo. Los alumnos de todas estas escuelas deportivas pudieron disfrutar de una jornada de deporte y convivencia para cerrar por todo lo alto esta temporada. Ahora toca descansar durante el verano para retomar a partir de septiembre la práctica de su deporte favorito. Otro fin de ciclo fue el que tuvieron el pasado viernes los alumnos y alumnas de bachillerato y ciclos formativos del Instituto Antonio Gala. Celebraron su graduación con un entrañable acto lleno de momentos divertidos necesarios para cargar las pilas antes de afrontar los exámenes de acceso a la universidad. El alumnado de bachillerato y los ciclos formativos del Instituto Antonio Gala vivió un día inolvidable el pasado viernes. Fue el acto de graduación con el que vieron recompensados tantos años de esfuerzo y aprendizaje. Lejos de la tensión de tantos años de estudios, la celebración tuvo un carácter festivo en el que hasta los profesores se pusieron a cantar y les lanzaron mensajes de apoyo para esta nueva etapa de sus vidas que van a afrontar. Está permitido caerse, pero está prohibido no levantarse. Yo creo que el éxito llega después de mucho esfuerzo y un profesional creo que se hace al cabo de los años. Así que mucho ánimo y simplemente felicitaros. Enhorabuena. Cuando me preguntan por mis alumnos, mis conocidos, mis allegados, yo siempre digo que no tengo hijos, pero tengo mis niños muy presentes siempre. Para todos ellos es un día muy importante, pues termina una etapa que ha de ayudarle para conseguir sus metas profesionales, tanto si deciden seguir formándose como si escogen entrar en el mundo laboral. Las muestras de cariño fueron recíprocas y los alumnos tuvieron detalles con sus profesores que les han guiado en estos años de formación académica y crecimiento personal. La concejala de Educación en Funciones, Ana Rueda, también quiso felicitar a los jóvenes. Desde el Ayuntamiento de Alorín el Grande y más concretamente desde esta concejalía en Funciones, os deseo mucha suerte para lo que viene, que seguro que no la necesitáis. Entonces, mejor, lo que voy a desear es ilusión, fuerza y ánimo. Sea cual sea el camino escogido, será un camino por descubrir para vosotros. Será, sin duda, un maravilloso camino. El AMPA se sumó a esta celebración en el Teatro Municipal Antonio Gala. Aunque hoy es el final de una etapa a la vez, es el comienzo de otra nueva en vuestra vida, la cual tenéis que afrontar con el mismo esfuerzo tesón que hasta ahora venís realizando, sea cual sea vuestro objetivo. Muchas gracias por su discurso, Remedio. Entonces, ¿qué es? ¿Los de Lampa no pagáis la cena? Los presentadores condujeron con desparpajo este acto y también superaron con nota este examen. La mejor asignatura es japonés con Antonio. ¿Japonés? Es matemáticas, Pedro. Pues ya sabéis de qué me enteró este año. Las proyecciones también tuvieron mucha importancia durante la graduación, ya que resumían algunos de los mejores momentos vividos por el alumnado en estos años de estudio, pero también hubo vídeos que permitieron a las madres de los alumnos y alumnas volver a clase. ¿Y yo? ¿Hace mañana la maestra? Paula, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Qué me ha dicho Tomó? ¿Qué vale? Cierre la puerta. ¿Voy ya? Sí. ¿Qué será? Chicos, no perdáis nunca vuestra esencia. Eso sí, ir sacando jugo, todo jugo a la vida. Laura Plaza, Pablo Rueda y María Soledad Leiva recibieron matrícula de honor. De estos años me quedo con los compañeros, con los que he compartido tanto tiempo, con los profesores a los que he conocido, que al fin y al cabo son unas grandes personas y sobre todo que el esfuerzo se ve recompensado. Pues este día significa para mí un antes y un después, porque he finalizado una etapa y he empezado otra. No deja de ser un eslabón más de la cadena respecto al tema de la educación, para crecer a nivel tanto profesional como a nivel personal. Para el profesor supone un momento de alegría, de alegría porque muchos de ellos, muchos de estos alumnos y alumnas, han visto desde que entraron en primero de la ESO cómo ha ido evolucionando, no solo académicamente, sino una evolución en valores. Muchos de estos alumnos tendrán del 11 al 13 de junio los exámenes de PEBAU, las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la antigua selectividad. Y felicitamos ahora a la asociación Unsi por la Vida, que la semana pasada celebró su quinto aniversario y lo hizo organizando un día muy completo. Por la mañana colocaron un cartel a la entrada de la localidad y realizaron una ruta por la senda litoral y por la tarde llevaron a cabo una jornada de puertas abiertas en su sede con diferentes actividades. La asociación Unsi por la Vida ha cumplido cinco años y para celebrarlo organizaron diferentes actividades el pasado viernes. Por la mañana colocaron un gran cartel de la asociación a la entrada del municipio por avenida de Mijas, para a continuación partir para realizar una caminata por la senda litoral para incidir en la importancia de la protección solar, que terminaron con un desayuno saludable. Ya por la tarde la celebración continuaba en la sede, donde organizaron una jornada de puertas abiertas con diferentes actividades. Estamos muy ilusionadas, estamos muy contentas, que llevamos ya cinco años con la asociación. Mucho trabajo que conlleva, muchos socios, por suerte, que están también muy contentos de ayudar a la asociación, voluntarios. Es como una gran familia y queríamos hacer una jornada de puertas abiertas para que disfruten un poco de la sede, de las actividades y también aquellos que no conozcan la asociación porque se acerquen y den una vuelta, le expliquemos y le enseñemos todos los trabajos que se hacen. Dentro de las actividades programadas estuvieron cuentacuentos o un interesante taller teórico práctico sobre fisioterapia y dolor muscular, pero las actividades que contaron con más participación fueron un taller de zumba. Porque yo zumba nunca había dado, pero la gente habla muy bien y ha estado súper chulo, de verdad, de todo tipo y está muy guay. Pues muy bien, porque además es el quinto aniversario, la primera vez que se hace y está muy guay. Ojalá el año que viene lo hagan otra vez. Bueno, pues hemos estado practicando el zumba y la verdad pues ha estado muy bien. Hemos hecho varios tipos de baile y ha estado muy bien. Bueno, pues estupendo porque hemos estado un rato muy agradable con otras compañeras y la verdad que deberíamos de hacerlo más a menudo y animo a toda la gente que venga a la asociación Sí por la Vida y que colabore tanto para hacer manualidades, hacer zumba, hacer voluntarios, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos para todo el que quiera venirse por la asociación. Y un taller de yoga dirigido a familias, en el que pudieron participar grandes y pequeños y se divirtieron al mismo tiempo que aprendían útiles técnicas de esta disciplina. Les ayuda a estar más calmados, a concentrarse mejor, a ser más felices y a disfrutar de un tipo de actividad que es diferente y que pueden realizar en familia. Pues la verdad es que estoy contenta porque los veo motivados, que es mi primer objetivo, que ellos estén ilusionados con la actividad, es la primera vez que la hacemos. Estamos haciendo yoga. ¿Y te está gustando? Mucho. ¿Qué es lo que más te está gustando? ¿Por qué te está gustando el yoga? Porque hacemos muchas cosas de estiramiento y me alegro el cuerpo. Pues para hacer estiramiento, para relajarse. Una completa e interesante manera de celebrar el aniversario con la que, de manera diferente y divertida, un sí por la vida abrió sus puertas para celebrar una jornada de convivencia con amigos y socios y dar a conocer su labor un poco más a todos los vecinos de Alaurín el Grande. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el miércoles se llevará a cabo una charla impartida por el aventurero Nacho Dín para sensibilizar a nuestra localidad sobre cómo luchar contra el cambio climático. Este miércoles 5 de junio tendrás la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por Nacho Dín, la primera persona en recorrer el mundo a pie y unir a Nado los cinco continentes. Esta actividad se realizará a las 7 en la Biblioteca Municipal, donde el aventurero hablará de la importancia de proteger nuestros océanos, explicará cómo nuestra sociedad está acabando poco a poco con nuestro planeta y además firmará ejemplares de su libro Libre y Salvaje. La charla estará abierta al público y podrán entrar gratuitamente. La intención es concienciar sobre el problema que está desarrollando nuestra sociedad y nuestra forma de vida y por eso les invitamos a que asistan y sean conscientes de cómo podemos frenar el cambio climático. Además podrán ver los murales expuestos también en la Biblioteca Municipal, los cuales escenifican cómo afecta el cambio climático a nuestra localidad. Y tras la publicidad volvemos con Flamenco, con la actuación de Miguel de Tena, que desbordó el pasado sábado la sede de la Peñas Pal. Este sábado 1 de junio, los vecinos de la localidad tuvieron una oportunidad única de disfrutar de un recital flamenco de categoría, pasar un agradable rato con familiares y amigos y probar lo mejor de la gastronomía que ofrece la sede de la Asociación Cultural Faala de Alaurín. El cantante Miguel de Tena, nacido en Ruecas, Badajoz, llegó al local de Asfalt, en el polígono industrial La Rosa, saludó a los asistentes y se subió al escenario para cumplir con las expectativas creadas. Bueno, el objetivo del Festival Este Flamenco es, bueno, recordar ahí un poco lo que es el flamenco con nuestro artista, con nuestro amigo Miguel, que teníamos bastante ganas y hay muchos seguidores que nos lo han pedido. Y la Asociación Afal, pues, se ha preocupado y ha estado, vamos, que hemos conseguido de que Miguel venga para que nos haga una actuación esta noche de flamenco y que pueda complacer a todos sus amigos y simpatizantes. La portentosa voz de Miguel de Tena fue la protagonista de la jornada, junto con el toque de guitarra del cordobés Patrocinio e Hijo. Todos los asistentes gozaron de lo mejor de su repertorio en una sala que se llenó para esta ocasión. Bueno, yo desde Afal, pues, tenía bastante también, bastante interés de hacer una actuación de esta y yo estoy contento porque ahora mismo tenemos una capacidad de 112 asientos, diremos, y se ha desbordado, se ha desbordado porque han llamado gente de todas partes, de Sevilla, de Málaga, de todos los pueblos, y estamos muy contentos. Una noche entre malagueñas, fandangos y tangos, que puso listo muy alto en este recital flamenco de la Asociación Afal. Y vamos a continuación con un apunte deportivo, el Campeonato de Andalucía de ciclismo que se está disputando en estos días, ha pasado este fin de semana en varios de sus tramos por el término municipal. Este fin de semana, del viernes 31 de mayo a ayer 2 de junio, han pasado por el término municipal de Alaurín el Grande varias pruebas del Campeonato de Andalucía de ciclismo en carretera, con salida y llegada en Cártama. Se trata de una prueba organizada por el Club Ciclista Al Andaluz y la Federación Andaluza de Ciclismo, que ha supuesto el corte al tráfico de algunas carreteras por tramos horarios durante la celebración de las carreras. En concreto, por Alaurín el Grande ha pasado por varios tramos, como son la carretera de Cártama hasta el Mercado de Abastos, la carretera de la vía hasta la Rotonda de los Chavos y la carretera de Coín, y la carretera de los Arcos que une Coín con Cártama, cuya parte central pertenece al término municipal de Alaurín. En la Prueba Reina, la formada por las categorías sub-23 y élite, se vivió un magnífico espectáculo, en el que el corredor de Morón de la Frontera, José María Sánchez, impuso su experiencia y buena forma. De la localidad, tanto el Club Ciclista La Algarvía como el Evolution Bike han colaborado en el desarrollo de este evento, en una prueba que han calificado de gran nivel y organización. Y la Asociación Cultural El Laurel representó ayer domingo en el Teatro Antonio Gala su musical en playback Arte con Arte. Unas 60 personas pasaron por el escenario para hacer disfrutar a todos los asistentes con este espectáculo basado en el flamenco. La Asociación Cultural El Laurel de Alaurín el Grande representó ayer domingo su musical en playback titulado Arte con Arte y que en esta ocasión tuvo como protagonista el flamenco. Momentos antes de comenzar se palpaba la ilusión en el ambiente. Es una ilusión por parte de todos los que componemos esta asociación y por los profesionales que trabajan en ella. Este espectáculo es muy especial para nosotros porque es un homenaje a un componente que estuvo con nosotros casi siete años que es Miguel Molina y a él le queremos dedicar este especial. Espero que todos vosotros disfrutéis mucho con nuestro espectáculo y que pasemos toda una buena noche. Igualmente los diferentes artistas que iban a subir al escenario se mostraban con muchas ganas y deseando demostrar lo ensayado. Me llamo Nelly, estoy aquí para actuar y para hacer a la gente disfrutar. Espero que disfruten mucho y las canciones que vamos a hacer están muy bonitas y nada, lo que quiero decir es eso, lo que espero que la gente de verdad disfruten con nuestras canciones. Hoy voy a hacer dos canciones, una de Manuel Lombo y la otra es de Juan Valderrama y bueno, hemos estado una pérdida de tiempo ensayando y yo por lo general pues yo estoy muy ilusionado porque yo sé que a la gente le van a gustar. Hoy vais a poder ver un acto de show dance en el que llamamos fantasía donde los niños bailan como si estuviéramos en un sueño. Bueno, lo que nos gustaría que el público se llegara con los niños con una sonrisa y que vuelvan a la infancia y con nuestras mayores pues que disfruten del arte de nuestra tierra, que es mucho. Con este ánimo y ganas de actuar comenzaba el espectáculo que tuvo dos pases. Ambos comenzaron con un bonito homenaje al compañero desaparecido Miguel Molina con la proyección de un vídeo, así como la entrega de un ramo a su familia. Ya posteriormente llegaba el turno de las actuaciones. Como decimos, el eje central fue el flamenco y en playback los artistas fueron interpretando diferentes temas con una puesta en escena elaborada y acompañados por baile. Sin lugar a duda una representación que hizo que todos pasaran un rato agradable en el Teatro Municipal Antonio Gala y con la que pusieron de manifiesto que el arte no tiene edad. Conocemos ahora la información del tiempo para mañana. Mañana tendremos la jornada más calurosa de toda la semana en Alaurín el Grande. Habrá máximas de 32 grados y mínimas de 16. El viento soplará del sur con una fuerza de hasta 20 kilómetros por hora. Tras el tiempo, Rincón de la Fotografía, donde les invitamos a que nos manden imágenes de Alaurín el Grande y de su entorno natural. Recordamos ahora las noticias del día. Las escuelas municipales de Alaurín el Grande de baloncesto, fútbol, tenis y pádel celebraron la semana pasada su fin de curso. Los alumnos y alumnas pasaron una jornada de deporte y convivencia junto con sus monitores y recibieron medallas por su participación en cada una de estas escuelas. El Teatro Municipal Antonio Gala acoge el pasado viernes el acto de graduación de los alumnos y alumnas de bachillerato y ciclos formativos del Instituto Antonio Gala, en el que no faltaron las actuaciones, los vídeos y, sobre todo, muchos momentos de alegría. La asociación Unsi por la Vida celebró el pasado viernes su quinto aniversario. Por la mañana realizaron una ruta por la senda litoral y por la tarde llevaron a cabo una jornada de puertas abiertas en su sede con diferentes actividades. El sábado tuvo lugar en la sede de la Asociación Asfalt un recital flamenco a cargo del cantaor Miguel de Tena, acompañado por patrocinio Hijo a la Guitarra. Arte con Arte es el nombre del espectáculo que la asociación El Laurel representó ayer en dos pases en el Teatro Municipal Antonio Gala. Diferentes temas en playback fueron representados y cuyo aje central fue el flamenco. En esta ocasión, además, fue homenaje a un compañero, Miguel Molina. Llegamos al final del informativo dejándoles con las imágenes de la clausura de las escuelas municipales deportivas. A partir de las 10 podrán ver el último concierto de la Asociación Musical Manuel Amador en el Teatro Antonio Gala. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!